Search for vehicles No hombre, camínenme Puta que coja esta p*** de pujado ahí, güey Pues quizás una vaca de perro, mónico de p*** Uy, mira belleza Me alegro yo que no encuentro esto, man Y me venís buscando aquí todavía, güey No voy, pa' que p*** te voy a buscar yo, güey Que te gusta pelear, me te voy a levantar patadas ahorita aquí Pero costamos afuera, costamos dentro, ¿no? Más que ahora no hay que hacer hola, no machete aquí, mamá Ja, 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 ja Caliche, miren de mal apodo Ja, 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 ja Caliche Hey, si encuentran una amiguita me la da, me encargo de sniper por favor Hey, calmate vos p***, que p*** te pasa Me vale verga que salga Dime el coronavirus, mamá Me flipé lo tengo acasalado ahorita Ahora hasta el próximo lunes, primero Dios Mira, ya esta vez lo estuvieron lanzando a balazos, ya vean Muchacha, ese tío del sol Uy, ya le quito por tres Una mira quiero, por favor, hombre No, cruel Apiá, apiárense de este pobre viejo No, vamos a meterlos aquí, pues, vengan Vamos a meter este bozolito Uy, qué rico Es que esta negra es el guata Oye, es que quien puede tener esta página Este madre es como que no puede caminar, man Vamos a ver, pues Uy, la bicha está llorando, está Está bien, enferma, man ¡Espíjate! ¡Ay, gorda! ¡Mirá, fi! ¡Gorda! ¡Gorda! Caneco nivel 3 de aquí, de mochila nivel 3, pese Quieren que nadie, pues, se los vendo, maldito Yo encontré uno Pero ni mierda que le decías uno, hombre Tan humilde que es uno ¡Tenerme 24, vaya uno, pelota, ¿qué lo querés? Y aquí está el teléfono, ¿eh? Si lo quieres, ¿no? ¡Tenemos suplentes! Yo lo que necesito urgentemente es una mira por cuatro ¡Uy, qué belleza! A mí me encanta Si está rico ¿Quién quiere que yo te regale la mira 6? Nadie, ¿no? ¡Belgón! ¡Gabra, sí que te la regalas! ¡A dámela si querés, pues! ¡No, broma, ya! Ahorita acabo de dar una Una por tres, una por tres Y me preparo bien ¿Cómo creemos? Yo te le voy a dar ¡Uy, qué pedazos, perdón, tío! ¡La mira, tío! ¡Qué ofertón, tío! ¡Qué ofertón, tío! ¡Qué ofertón, tío! No puedo, tío, tío, tío ¡Mirás raras allá, las aquí, tío, mamá! Sí, las... Ahorita acabo... Ahorita una por tres Necesito, ahí te la compro Ahorita te voy a arreglar un vergo De bebida que no quiero Una bebida dando un pijo, yo Y no lo unas, ¿no? Toda Coca-Cola, no tiene gente Y pan francés, mamá ¿Cómo las andás? Mira, que aquí en el juego Pondalas bien heladas y todo Tengo aquí en la mochila Unos 50 Por todas Más de 25 detalles Esa sería 75 Una cuarta por la traída de dos dólares ¡Pum, mierda, mamá! ¡Ay, papá! ¡Qué bonito! Mira ahí Bueno, gracias, muy amable Vamos, le voy a dar un rayo aquí a la monster truck Vamos, le voy a dar un rayo aquí a la monster truck ¡Aquí para, aquí para, no! ¡Ay, qué miedo! Más que lo van a matar más rápido en el carro, mamá que diga... ¡Bonito, mira! ¡Josito! ¡Ayuden al primer! ¡El primer! ¡Ah! ¡Primero se quiso escribir ese mazo! ¡Primero 80! ¡Jejeje! 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 ¡Jejejeje! ¡Polmira vos! ¡La no! ¡Dame la bonita acá! ¡Ponte mal! ¡Cuál que tenés! ¡Oh, hijo de puto! ¡Quido lobo, mil enfermas viven en esta casa, mamá! ¡Lo voy a pegar! ¡Polcí! ¡Non! ¡Polcí! ¡Se ve a otro! ¡Mira! ¡Mira pijazo! ¡Le voy a pegar, papá! ¡Mira ver! Uy, mi mamá, mi papá Bueno, estaba disparando Tenía que hacer pegarse de mi móvil Dejame lo que he sacrificado Pobre este pijano que voy a pegar Alguien nos está tirando del dinero Una la miro ya, eh Pues yo lo que ando buscando es el ratito, es más para grande, no lo miro Ya lo vieron, ¿dónde está? Pobre este mero, mi mamá, ¿de vos? Venga te vamos ¿Vale, hijo de cien putas, men? Ahorita, papá, esperá, te lo voy a chocar. ¡Qué rápido, don Alessio! ¡Gargalo, gargalo! ¡Mira, déjalo, 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 ¡dejadme, putas, men! ¿Vale, como que culi? ¿Vale? ¡Putatorre vos! No, no, entoncesメ, dejalo, dejarlo, dejarlo. ¡Hazlo, dangos, todos los tíos no, aquí hay gente! ¿Y Hay, puta, acá es mi madre, ¿cómo manier? Habla, puta, tiene que morir. Es que hay gente creo yo que anda en un punto. ¿De quién no vas a la píbo? Si yo lo logro a ver, lo voy a cojar. ¿Dónde? ¿Dónde está? 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 A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Estás Francisco? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mata en éste ero bastante me solo me queda un número. Y aún está ánúe. O, tal vez. Como a mierda. Ég está a ríba á Guilú, ríba á Guilú. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Púta, no, mati a ni un miér. OK. Púta, no, mati a ni un miér. Púta, no, mati a ni un miér.